Estas precipitaciones verdaderamente que son una bendición y que hayan llegado y que continúan en el área metropolitana limpiando por supuesto todo el aire que estamos respirando. Por lo pronto vemos cómo va a estar para el día de hoy la gráfica. En cuanto a la temperatura no vamos a ver grandes cambios, solamente va a incrementar la temperatura hasta los 21 grados centígrados. Esto bueno, se va a sentir la temperatura todavía fresca. Continúa la posibilidad de lluvia, continuarán las precipitaciones en la Sultana del Norte. Así es que si tiene planes y va a salir de casa, hágalo con tiempo y además con mucha precaución manteniendo la distancia entre los vehículos para evitar algún percance vial. Por lo pronto la siguiente gráfica vamos a ver los siguientes días porque se va a comportar así la temperatura. Todavía continuaremos con bajas durante las mínimas. Se van a mantener entre los 15 y los 17 grados como podemos observar. 17 ya para mañana, martes 15 y 16 para el jueves. Y vemos cómo las máximas sí irán en incremento, pero nuevamente podrían descender para la próxima semana. Vemos cómo valores ya de 26 grados para el jueves e incluso ya podremos tener nuevamente valores de 30, 31 para el día sábado. Continúan la posibilidad de lluvia para mañana, martes, todavía prácticamente cielos cerrados. 50 a 70 por ciento la posibilidad de que se sigan presentando chubascos y lluvias generalizadas prácticamente en todo el área metropolitana. Todavía para miércoles, jueves y viernes esperamos que se mantenga algo de nubosidad o nubosidad variable. La posibilidad baja considerablemente hasta un 10, un 15 por ciento la posibilidad. Para nuevamente el sábado incrementar hasta un 70 por ciento y poder acompañarse de algo de actividad eléctrica. A partir de ahí comenzará el descensión del termómetro para domingo y lunes. Sin embargo, bueno, ya lo mantendremos informado de cómo se va a estar comportando esa temperatura. Pero por lo pronto, por lo pronto, seguimos en primavera y vamos a seguir disfrutando de estas precipitaciones. Solamente manejar con mucha precaución y si sigue de vacaciones, bueno, quédese en casita que aquí le vamos a dar, por supuesto, el mejor entretenimiento. Continuamos con más, estás en tu casa, gente regia, cómodo.